hola amigos en esta ocasión les quiero compartir el cual es el general minimum wage en british columbia este ha habido un incremento desde el 2018 también hubo uno en el 2019 lo haya ahorita en junio del 2020 y habrá otro en junio del 2021 cuánto está el salario mínimo para british columbia hoy en día está en 13.85 dólares el salario va a subir ese efectivo a partir del día de hoy primero de junio a 14.60 hubo un incremento de 75 centavos y se espera ya está confirmado que para junio primero del 2021 este va a incrementar 60 centavos y va a ser el mínimo a 15.20 dólares 15.20 dólares la hora para el junio del 2021 es interesante saber que a estas fechas al día de hoy cuáles son los salarios mínimos a través de todo canadá pues bueno vamos a describirlos aquí para que se tenga como referencia tenemos que en la parte de yucón el salario mínimo está a 13.70 hoy en día está a 13.85 bueno este está actualizado a mayo de mayo primero del 2020 entonces este salario ya vendría estando a lo que viene siendo 13 14 60 ok es 14 60 y todos los demás que vamos a mostrar van a ser aplicables a mayo del 2020 aunque nuestra fecha sea directamente hoy primero de junio alberta está a 15 dólares por hora nor west territories 13 46 sasquehuachewan a 13 a 11 32 manitoba 11 65 en hay diferentes estados que podemos ver los diferentes actualizados que podemos ver los diferentes actualizados están en ubud a 13 dólares a 13 dólares ontario 14 dólares quebec está a 13.10 dólares new greenswick 11.70 nova scotia 12.55 la isla del príncipe eduardo 12.85 y en newfoundland and labrador está a 11.65 hay diferentes estados que podemos ver los diferentes actualizaciones como la que se menciona aquí de british columbia menciona que pasa a ser 14 60 y que aplica para junio del 2020 entonces este que va a ser aplicable a partir de junio del 2020 es habrá otra actualización para junio primero del 2021 una actualización para alberta que es en el 2018 2019 este dice que es aplicable a partir del 2020 en new greenswick entonces si empezamos a ver cuáles son los estados de los otros pues nos deja un panorama no de cuáles son los salarios más altos hoy en día pues podemos decir que el más alto a la fecha de hoy es está alberta y pues tenemos a ontario dentro de los más altos british columbia estaría siendo de los más altos para el 2021 las razones las comentan aquí inclusive aquí tenemos la página de british columbia directamente el plan no nos aquí tenemos que han crecido de junio del 2018 que estaba 12 65 y ahorita pasa a ser a 13 bueno pasó a en el 2019 a 3 85 hoy 2020 en junio pasa a 14 60 y 2021 a 15 20 pues con eso lo que podemos ver es que está incrementando el salario mínimo aquí en british columbia según lo que leen es que lo que se argumenta pues comentan que debido al alto costo de vida no es suficiente para una familia que consta de los dos padres y de dos hijos estos valores se consideran entre algunos otros los bueno más bien se consideran los siguientes sería lo que es el costo de alimentación de comida la comida es la ropa es la vivienda es el transporte es el child care no guarderías y algunas cosas que se lleguen a pagar de cuidado del niño sobre todo el child care que es antes de que entren a la primaria el tema de los muebles no actividades recreativas el medical service plan seguros médicos extendidos y educación de los de los padres no y al realizar una contingencia como los ahorros entonces lo que se menciona es que estos no es nada no es nada comparable con lo que se tiene directamente los gastos aquí en canadá y pues dicen que no es suficiente entonces un intento por parte del gobierno es hacer ese plan para poder incrementar y poder así tener un costo de vida equiparable y aceptable con respecto a todos los pagos que se hacen aquí en british colombia en se menciona que según una de las razones es porque menos poco poco más del 20 por ciento está teniendo el costo de su salario mínimo es de 15 dólares menos de 20 de 15 dólares entonces es el intento de que esos que son de menos del 20 por ciento puedan alcanzar el mínimo de 15 dólares creo que es una muy buena medida para que puedan tener mejores ingresos en actividades que son básicas o que son con el salario mínimo obviamente siempre se espera que se pueda tener el permiso de trabajo abierto un permiso de trabajo para que puedan trabajar de manera legal y puedan adaptarse a ese a ese pago y lamentablemente hay personas que de repente por necesidad pues empiezan a elaborar sin ese permiso de trabajo y pues tienen que aceptar pagos mínimos que son a veces una ofensa y que pueden ser a veces de 12 dólares 9 dólares o que de repente dicen que va a ser de 13 de va a ser de 12 50 y a la mera hora te terminan descontando la hora de comida no es lamentable pero bueno es por eso que siempre se hace la invitación a que se puedan venir de manera legal y bueno eso es el estado ese es el estatus les quería compartir esto british columbia ha estado aumentando y aumentará el ingreso mínimo el salario mínimo pasando desde los 12 dólares hasta los 15 dólares así que es una buena noticia para una de las provincias que tiene este uno de los mejores climas no es más cálido las temperaturas no llegan a los a los grados de menos 20 de menos 30 lo más que hemos escuchado es que se llegan a los menos 5 grados como dato curioso en este año en el año 2020 no se tuvo mucho muchos días este nevados actualmente de hecho nada más nevó dos veces una 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 la primera vez fue alrededor de enero por ahí de la primera segunda semana nevó y duraron como cuatro días la nieve duró como cuatro días la nieve y ya la segunda ocasión fue como a finales de enero pero fue realmente muy poco lo que muy poca la nieve que hubo aquí entonces pues bueno eso era todo amigos un fuerte abrazo espero que estén en casa sanos y salvos este ana yo les mandamos un fuerte abrazo y cuídense mucho los vemos pronto por acá